La Constancia de Validez Por su parte, Clara Brugada reconoció que en la elección del 2 de junio hubo un hecho histórico que permitió la continuidad de un gobierno progresista aquí, en la capital. Esta declaratoria representa la lucha de muchas y muchos, de generaciones enteras que lucharon por la democracia y por ampliar los derechos y las libertades ciudadanas. Asimismo, es la culminación de un largo recorrido que inició en la lucha y la organización comunitaria y en la reivindicación de la igualdad plena entre hombres y mujeres. Gracias al respaldo ciudadano, esta ciudad tendrá una jefa de gobierno con convicción feminista que luchó desde las periferias más pobres de esta gran ciudad para transformarla. También le cuento que por unanimidad de 127 votos a favor, el Senado de la República aprobó en lo general y los artículos no reservados a la reforma para reconocer a los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas como sujetos de derecho público. Estos fueron algunos de los posicionamientos en pro de la reforma presidencial que ahora pasará a los congresos locales para obtener la aprobación de al menos 17, a fin de que sea publicada en el diario oficial de la federación y que con esto entre en vigor. Escuchemos. Las y los integrantes de las comisiones reconocemos que los pueblos y comunidades afromexicanas son también fundadoras de la nación por sus aportes culturales, sociales y ricas tradiciones. Esta reforma revierte la discriminación histórica que han sufrido en general los pueblos afromexicanos. Hoy al contemplar a nuestros hermanos indígenas y afromexicanos en la constitución, se da un paso importante para que no mueran ni sus lenguas, ni sus costumbres. Esta reforma resalta la importancia de las comunidades indígenas al tiempo que también trunca una injusticia histórica de invisibilización de nuestras comunidades afromexicanas. Mientras tanto, en la Cámara de Diputados fue aprobado por unanimidad de 478 votos a favor el dictamen de la reforma constitucional que establece que los salarios mínimos nunca estén por debajo de la inflación, al modificar el primer párrafo de la fracción sexta del apartado A y adicionar un tercer párrafo a la fracción cuarta del apartado B del artículo 123 de la Constitución Política de nuestro país. Asimismo, la reforma establece que el salario mensual de docentes, policías, guardias nacionales e integrantes de las Fuerzas Armadas Permanente, además de médicos y enfermeras, no podrá ser inferior al promedio registrado ante el IMSS. Este dictamen fue turnado a la Cámara de Senadores para su eventual discusión y votación. Por su parte, la Coordinadora Nacional de Protección Civil, Laura Velázquez Alzúa, y la Gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado Pineda, dieron un informe durante la conferencia mayanera del presidente López Obrador, en el que detallaron que desde las primeras horas de ayer se pusieron en marcha los planes DN-III, Marina y Guardia Nacional para realizar acciones preventivas entre los tres niveles de gobierno, y así auxiliar a los pobladores de Guerrero antes, durante y después del paso del huracán John. En este sentido, Velázquez Alzúa informó que participan en las labores un total de 18.718 elementos de respuesta, de los cuales 4.590 son de la Secretaría de la Defensa Nacional, 3.014 de la Secretaría de Marina, 9.459 de la Guardia Nacional, 17 de la Coordinadora Nacional de Protección Civil, 96 de la Comisión Nacional del Agua, 1.392 de la Comisión Federal de Electricidad, y 150 del Gobierno de Guerrero. Todos están apoyados por 2.181 vehículos y 4 helicópteros. También la funcionaria federal indicó que se habilitaron 170 refugios temporales en la región de la Costa Chica y que se realiza la entrega de despensas y alimentos calientes. Ya para el mediodía de este martes, John se degradó a baja presión remanente sobre Guerrero. Sin embargo, de acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional de la Comisión Nacional del Agua, durante las próximas horas continuará produciendo lluvias intensas a puntuales extraordinarias, vientos fuertes y oleaje elevado en el sur y sureste del país, además de chubascos a lluvias puntuales fuertes en el centro de nuestro país, incluido el Valle de México. Horas más tarde, la dependencia informó que se formó una zona de baja presión que interactúa con los remanentes de John en el Océano Pacífico y detalló que presenta 50% de probabilidad de desarrollo ciclónico en las próximas 48 horas y en 7 días. También el Servicio Meteorológico Nacional alertó sobre la tormenta tropical Helen, cuyo centro en este momento se encuentra en el noroeste del Mar Caribe, a 245 kilómetros al este sureste de Cozumel y a 275 kilómetros al sureste de Cancún, Quintana Roo, por lo que ocasionará lluvias muy fuertes a puntuales torrenciales en la península de Yucatán. En otro tema, esta mañana se llevó a cabo en Palacio Nacional el último informe de salud en el gobierno del presidente López Obrador, el cual fue encabezado por el secretario de Salud Jorge Alcocer, así como por el director general del INSSOE Robledo, quien dio cuenta de los avances en el modelo de federalización de la salud a través del programa INSSBINESTAR, destacando la contratación de médicos generales y especialistas, la basificación de trabajadores, el abasto de medicamentos y la construcción y mejoramiento de clínicas y hospitales. En esta ocasión, vía remota, nueve gobernadores y gobernadoras de los 23 estados que ya están adheridos al INSSBINESTAR, pusieron en marcha nuevas unidades médicas y aprovecharon la ocasión para enviar un mensaje de agradecimiento al presidente López Obrador por su labor para garantizar el derecho a la salud de todas y todos los mexicanos. Escuchemos. Estamos muy contentos con todo el proceso que ha sucedido. Pasamos de un sistema de salud público, de salud abandonado, en proceso de deterioro, semi-privatizado y presa de grupos de interés económico muy poderosos, a un sistema público, universal y gratuito, con participación social. Presidente Andrés Manuel López Obrador, el gobierno de la Ciudad de México, reconoce su orientación estratégica y su voluntad firme para lograr estos cambios en el sector salud. Nunca había conocido un presidente con tanto acierto, claridad y cercanía al corazón de la gente. Señor presidente, esta mañana quiero aprovechar una vez más la ocasión para darle las gracias a nombre de todo el pueblo de Baja California, porque usted no solamente ha sido el mejor presidente que ha tenido México en su historia, sino es el presidente que más ha querido a Baja California y el que más ha hecho por nuestra tierra. Válgase decirle, señor presidente, que en Baja California Sur le queremos, le respetamos y estimamos mucho lo que usted ha hecho, no sólo en infraestructura de salud, sino lo que ha venido a regresarle al pueblo de Baja California Sur la confianza de que se puede hacer mucho con el presupuesto público cuando no hay corrupción, que se puede hacer mucho con el presupuesto público en bien de la gente cuando se tiene la visión que usted ha tenido partiendo de la salud, de la educación, de la atención a los jóvenes, de todos los programas sociales. Más adelante le daré todos los detalles sobre este último informe en materia de salud. Por lo pronto le cuento que desde muy temprano los familiares de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa, junto a otros manifestantes, arribaron a la capital en autobuses y bloquearon la avenida Paseo de la Reforma entre Eje 1 Norte y Lieja, lo cual generó un corte en la circulación en ambos sentidos. En esta ocasión, los madres y los padres de los jóvenes, así como un grupo de normalistas, se manifestaron en las inmediaciones del Senado de la República, donde lanzaron petardos, por lo cual las y los legisladores tuvieron que resguardarse en sus oficinas. También las protestas se concentraron en otros puntos clave, como la Secretaría de Gobernación y Palacio Nacional, inmuebles que junto al Senado ya se encuentran resguardados por las autoridades con vallas metálicas como medida preventiva. Estas movilizaciones se dan a dos días de que se cumplan 10 años de la desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Isidro Burgos en Iguala, Guerrero.